Buenas noches No sé tiempo, que ansía un paso con agua Una aventurada, es de libertad, es su necesidad Yo, yo necesito de ti, muero por ti, vivo por ti Yo, yo no sé qué voy a hacer, si tú no estás cerca de mí Ya te he jurado, que te amas, que a mi vida No me niegas ni la dicha, de ser el mortal Que te enseñe los besos, esos, esos que saben aglorar Y hacer historias, de danza lucho Yo solo quiero que tú, vivas la vida a plenitud Si en estos últimos días, sigue mi cama vacía Vas a romper mi mundo de amor Yo solo ansío poderte amar Si no calientas mi corazón No me pueden enterrar Si en estos últimos días, sigue mi cama vacía Si en estos últimos días, sigue mi cama vacía Vas a romper mi cama vacía Vas a romper mi mundo de amor Yo solo ansío poderte amar Si no calientas mi corazón No me pueden enterrar No me pueden enterrar No me pueden enterrar Muy buenas noches a todos Bueno, nosotros, el Mariachi Santa Bárbara Encantadísimos de estar aquí, en estas fiestas de Arguello Y bueno, nuestro repertorio que vamos a hacer Dedicado, como no, a todos ustedes Y gracias por esos aplausos Voy a cantarles un corrido a muy mentado Lo que ha pasado allá en las haciendas de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrón de jugador Cuando llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo Un día domingo que se estaba emborrachando A la cantina lo corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres que te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en vano se le echaron de a montón Estoy borracho y les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Tú y las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el caporal Que las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que los llevan a enterrar En una chiosa muy humilde llora un niño Y las mujeres lo aconsejan y se va Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su cual Aquí termino de cantar este corrido De Juan ranchero ya rasqueado y burlador Que se creyó Que se creyó de las mujeres consentido Que fue borracho para ramber y jucatón Oye, qué padre que no estamos aquí Muchas gracias por esos aplausos Nino, sube un poquito la viguela aquí Por delante, monitore Y baja un poquito el teclado Bueno pues También comentar Agradecer al Ayuntamiento De Santiago del Teide Porque de hecho estamos nosotros aquí Y nada Vamos a seguir ahora con un temita Dedicado para todos los que están enamorados De alguien O también de la vida misma Venga, vamos allá ¡Gracias! 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 ¡Agrohe el sentimiento! ¡Y dice! Y me faltan horas al día para seguirnos queriendo La fe no fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo La falta de sangre en las venas va a aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde cerrará tanta muerte desde que hoy tanto vivimos Pues a mí así desplazí y a ver qué se destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Y en la avenida bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que practicaron de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Y en la avenida bendita del poderoso divino ¡Viva! Subo un poquito la voz en monitores, la mía Bueno, también saludar, como no, a Sonimar Audio A todos sus compañeros Y también al amigo Agustín De espectáculos Tenerife que también está por ahí Bueno, y seguimos ¿Qué va ahora, compañero? Bueno, vamos con el tema de Mátalas Pero con cariño Que quede claro, ¿eh? Con amor y ternura ¡Vamos allá! A ver esa panrilla Venga que estamos de fiesta Amiga, que arruallo Amigo, ¿qué te vas a estar cerrando? Seguridad por los ganas de mujer No hay golpe más mortal para los hombres El viento y el desprecio de ese acero Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Sigue una pistola si es que quieres O comprate una vaca si prefieres Y vuelve mi asesino de mejor Mátala Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Con taquera de todas Rus y locura Mátala Con flores, con canciones No le falle Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Mátala Mátalas con cariño 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 sin errores, amigo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quiere, o comprate una vaga si te quiere, y vuelve mi asesino de mujer. Mátala con una sobredosis de ternura, asfixielas con besos y dulzura, con taquera de todas tus locuras. Mátala con flores, con canciones no le falle, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse en los detalles. Muchas gracias. Mátala Mátala ¡Gracias!